¿Qué es la Federación de Mujeres Campesinas? Una agricultura familiar campesina con una mirada de género, al mismo tiempo queremos que nuestros hijos y nuestras hijas de las zonas rurales de los pueblos indígenas originarios tengan la misma calidad de estudios como lo tenemos en la ciudad. Han sido 10 años de batallas para que su trabajo sea reconocido a nivel nacional, es por ello que el Ministerio de Agricultura y Riego se reunió con las delegaciones representantes, lideresas de todas las bases a nivel nacional. El Ministro de Agricultura y Riego las recibió para destacar que la fortaleza y el desarrollo agrícola tiene rostro de mujer. En el Ministerio de Agricultura siempre rendimos tributo a las mujeres que mantienen las culturas ancestrales de nuestros pueblos originarios. En el Ministerio, para nosotros, la mujer tiene un sitial muy importante. En tan importante ceremonia de celebración por el décimo aniversario, el Ministro Hernández junto a sus viceministros formaron parte de la ofrenda a nuestra madre tierra, aquella que estas valerosas mujeres labran diariamente para sacar de la pobreza a sus familias. No solo nos den la alimentación, sino que nos protejan, protejan a nuestros hijos, protejan a las familias, protejan a los pueblos de los actos de corrupción. Ahí necesitamos el apoyo realmente decidido de ustedes. Estas son nuestras agricultoras rurales, el motor de sus hogares y el ejemplo de sus familias, pues para ellas no existe el cansancio. Son parte importante del desarrollo agrícola de nuestro país, las verdaderas heroínas del campo.